Médicos del Mundo presenta los trabajos ganadores y finalistas del XX Premio Internacional de Fotografía Humanitaria, Luis Baltueña, con el que se pretende luchar contra todas las injusticias a través de la imagen. Este año, al cumplir 20 años, hemos decidido montar dos exposiciones. Por un lado, una retrospectiva en la que podemos ver una imagen ganadora de cada una de estas ediciones, desde 1997 hasta hoy. Y por otro lado, la vigésima edición, en la que hay un ganador y cuatro finalistas. El fotógrafo ruso, Sergei Estroitelef, es el ganador de la presente edición, por su serie La Casa de la Luz. El primero de los finalistas es el español César Pastor Castro, con la serie Harler, la ecuación del gran Utrilla. Nacho es el protagonista de esta historia, pero no solo Nacho, sino también toda su familia, porque al final, en este tipo de casos de enfermedades raras, el protagonista, vamos a decirlo de esta manera, es el enfermo, pero la enfermedad la sufre todo el entorno, y los protagonistas es toda esa familia. El argentino Pablo Pío Vano ha resultado segundo finalista con un trabajo sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud de las personas. En realidad lo que me hacía mucho ruido era el silencio cómplice que había en los medios concentrados de información, y eso fue un poco lo que motivó el impulso para salir a documentar y darle luz a un tema que está afectando a muchas personas. Tenemos el 60% del territorio cultivable del país, sembrado con transgénicos y fumigado con más de 300 millones de litros de agroquímicos. Una muestra que emociona, pero que según los protagonistas no es fácil de ver, ya que toca temas muy duros, pero eso sí, tratados con muchísima sensibilidad y dignidad.